Hola, muy buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MrBanLine ¿Cómo estáis viendo? Es un vlog y me estáis viendo la cara con una gorra Esta semana tengo muchas cosas a explicaros, solo para antes de empezar Feliz Halloween a todos, espero que habéis pasado un fin de guapísimo Eh, yo el lunes tengo fiesta, no sé si tenéis fiesta vosotros, si la hostia que también Me ha gustado más de lo que yo creía, me echaba ya super saltos y era una puta mierda, ¿vale? Porque el Titanfall dicen que... Eh, como veréis ya ha unos tiempos en hacer un vlog de la semana y como siempre... Hola, muy buenas a todos chavales, aquí MisterQui, bienvenidos al sexto vlog de la semana Hola, muy buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MrBanLine Y bueno, ya veis que llevo un gorro a Navidad y es porque somos casi Navidad Hola, muy buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo de MrBanLine Y como veréis, es vlog de la semana y como... Hola, muy buenas a todos chavales, aquí MisterQui, bienvenidos al vlog de la semana Sé que es lunes, pero MrBanLine no sabía que había horario o algo y subo vídeo ayer sin consultarme, sin nada O sea que lo he matado, le he disparado en la frente hoy O sea que ya está, ya no hay más MrBanLine Probas que no hacen gracia afuera Vamos a el sorteo Este juego Lo he firmado yo, como podéis ver Mañana lo firmará MrBanLine Y el juego lo enviaremos... Y el press, ojo, no lo sé, seguro El ganador tiene un mensaje en su cuenta Por favor que no diga que ha ganado, ya que sé que hay gente que da hate a los ganadores de los sorteos O sea que eso, no quiero que pase O sea que sí Pero bueno, como sabéis, toca empezar un nuevo sorteo Y bueno, vamos a ver Hoy toca otro palo tuti Si no os gusta tal o tuti, pues mira, es que tengo muchos tal o tuti Y no los uso O sea que los queríais O sea que este juego también El sorteo se va a acabar de aquí dos semanas El domingo No me jodas, no va a ser lunes Como este sorteo que se ha acabado hoy Porque es muy random Pero sí, he escogido el comentario que me ha gustado más No, pero bueno O sea que si queréis este juego comentad por qué lo queréis No pongáis participo y ya está Ya que creo que no ganaréis Decido yo, o sea que ya os lo digo No ganaréis Pero sí, dos semanas si lo queréis Comentad Y bueno, el montaje del principio como era el décimo vlog de la semana Los vamos a hacer como para el 50 vlog de la semana Hablaremos de 100, 200, etc, etc O sea, gente Muy corto Tarde Soy así Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito y suscribiros si no lo estáis Adiós